Yo puedo decirte que veía a combatientes tirados en el piso con sus armas, llorando. Es decir, ellos primero hacen una estrategia para unir a Camaño con Amaury. Pero Camaño no podía hacer eso porque él no era político. Camaño no era un hombre de discurso. Camaño no era un hombre de discurso. Muy joven, adolescente, un revolucionario impresionante. Hemos tenido muchas conversaciones con Sagrada Bujosa. Le hemos dado seguimiento, hemos buscado esta conversación. Y finalmente llegamos aquí, a este momento. Y le agradezco mucho a Sagrada Bujosa que haya aceptado conversar con nosotros sobre ese momento importante. Entre los años 1969, que es el momento, principio de 1969, cuando Sagrada y Amaury se casan. Ellos muy, muy jóvenes, revolucionarios, activos, importantes, queriendo desarrollar la Revolución Dominicana, deciden casarse y formar familia. Y se van a la calle Carrera E de los Mina, en donde se hospedan en una casa en donde estaban Rafael Chalhut Mejía y Dulce Ten. Que ya venían, tenían dos años juntos, pero estaban también... Tenían hijos, ya tenían un hijo. No, tenían a Jenny. Jenny era la que había nacido ya en ese momento. Pero bien, me alegra muchísimo. Estoy presentando a Sagrada Bujosa y me alegra estar con ella. ¿Tú recuerdas ese momento en los Mina, en la calle Carrera E? ¿Cómo no voy a recordar? ¿Cómo ustedes llegan ahí? Tú y Amaury, ¿cómo llegan a ese lugar? Déjame hacerte un poquitito echar para atrás. En todo ese proceso, después de la muerte del ajusticiamiento de Trujillo, le hace 61, vamos a decir, 69, yo estuve involucrada desde niña porque yo vengo de una familia de tradición antitrujillista por parte de mi madre. Mi tío Rafael Cocuyo Mises fue desaparecido en el régimen. Mi hermano mayor, Benjamín Bujosa, estuvo en la 40. Después el chino, mi hermano, en tiempo de los famosos 12 años de Balaguer, estuvo casi 4 años preso. Entonces, en ese proceso de movilización popular, de la creación, del surgimiento de una cantidad de organizaciones sindicales de todo tipo, choferiles, de los teléfonos, de la electricidad, de mujeres, de profesores, es que como si se hubiesen abierto las compuertas de una, ¿cómo se llaman estas cosas? Una compuerta que se abrió y que el pueblo dominicano salió... En mi avalanche. Para todo, exacto. Las puertas de la libertad. De la libertad. Todo ese proceso de estrujillización de esa época del 61 al 65. Yo estuve desde niña, mi mamá me tenía mucha confianza porque... Yo desde niña, bueno, yo era la presidenta del comité de la UER, Unión de Estudiantes Revolucionarios, la organización secundaria más poderosa que había y a nivel nacional. Era, no me gustó utilizar la palabra apéndice, aunque al final un poco se convirtió... Yo estaba con el 14 de junio. ...del 14 de junio. Entonces, yo incluso fui con mi edad, yo tendría en el 61 15 años, me imagino, o 14, no sé bien. No me estoy quitando la edad. Entonces, yo iba incluso a organizar, yo conocí a César Félix, organizando comités en Barahona, haciendo una niña en Baní, etc. Pero bien, vámonos al 69. El 69, principio del 69. Mi casa materna, que estaba en la Noel, en el arzobispo Noel con Santo Mé, en Ciudad Nueva, era como una especie de segundo local del 14 de junio. Ahí iban todos los jóvenes habidos y por haber. Ahí iban enamorados, no enamorados. A Mauri, además de jovencito, que escondió siempre a su edad, tenía la misma edad mía. Pero él tenía una cara de niño. Baby face. Baby face, sí, exactamente. Yo le decía, pero tú estás loco, tú eres un muchacho. Yo nunca le hice caso, Fausto. Pero, a finales de la revolución, a finales, de muy, después de mucho, verdad, fue que yo... Mucha muela. Mucha muela. De mucho gardeo, como dicen los cubanos. Entonces, fue que yo empecé a establecer relaciones con Amaury. Como dicen, nos casamos, 6 de febrero de 69, en casa de Chalhú y de Dulce. Y de Dulce. ¿Y cómo fue la boda? Y perdón, porque me gustaría... ¿Cómo fue esa boda? Esa boda, esa boda fue muy particular. A pesar de que los pacoredos decían que nosotros estábamos gastando el dinero del pueblo en una boda fastuosa. También lo decían algunos, Billo Gómez Suardí fue de los que fue decir esas cosas a camaño. Además de que yo tenía a Amaury metida en un bolsillo, parece que no conocían a Amaury. Pero mi boda fue en los Minas, en una casita súper modesta, que no habían puertas en la casa, que separaban una habitación de otra, sino unas sábanas. Que no había llave interna, que no había baño interno y había que salir a buscar agua, una llave, cargar agua, hacer todo eso. ¿Cómo fue esa noche? Bueno, nosotros nos compartimos con Dulce y Chalcún, una yuca con huevo revolteado. ¿Yuca con huevo revolteado? Esa fue mi cena, nuestra cena. Y la silla, tengo entendido que era un tanque de gas. Un tanque de gas. Y una cerveza, presidente, que por demás estaba caliente. Estaba caliente. Entonces, esa fue mi boda. Esa fue tu boda. Esa fue mi boda. Y ahí, pero éramos felices. ¿Por qué? Porque a pesar de la persecución, de la gran represión, que teníamos plena conciencia de eso, aunque éramos muy jóvenes. Cuando tú crees en un ideal, cuando tú crees que estás luchando, como se pensaba en ese entonces, por los pobres, contra todo tipo de desigualdades, por las inequidades, tú estás por encima, o sea, te colocas por encima de esa situación de represión que había particularmente contra nosotros. ¿En el año 69 qué edad tenía Mauri cuando ustedes se casaron? En el 69, Mauri tenía 18 en la revolución, entonces tendría 20. 20 años. 20 años. Llegaron unos compañeros a visitar a Mauri para pedirle una reunión. Una reunión. Una reunión. Pocas veces. El día, su día de boda. La noche de la boda. La noche de su boda. Eran unos compañeros muy queridos de Salcedo. Y pocas veces he visto a Mauri tan incómodos. Óyeme, en la noche de la boda vienen a una reunión. Miren, compañeros. No, no, no se puede. Deben esa reunión por otro día, ¿no? Por lo que me dices, ya desde el año 69, a Mauri tenía un acuerdo con tamaño. Claro. ¿Ya Francis estaba en Cuba o todavía estaba en Europa en ese momento? Francis se fue a Cuba en el 68. 68. 68 se había ido a Cuba. Un año antes de la boda de ustedes. Sí. Ya entonces ya él estaba en Cuba. Sí. ¿Y cómo era la organización política que Mauri había formado aquí y que servía de base de apoyo para Francis Camaño y sus compañeros que se reunieron en Cuba y que estaban en entrenamiento? Sí. Mira, primero, el antecedente de la relación de Camaño con Amauri o de Amauri con Camaño. Cuando Amauri participa en la acción de intento de toma del Palacio Presidencial, que lo hieren tratando de rescatar a Euclides Murillo, que era un dirigente del 14 de junio muy valioso, que finalmente muere. No muere. Ahí hirieron. Esta fue su primera herida en combate. Entonces. Pero en ese momento Rafael Tomás Fernández Domínguez muere también en ese ataque. Ese fue el día más triste de la revolución. Más terrible de la revolución. Yo puedo decirte que veía a combatientes tirados en el piso con sus armas llorando, llorando, llorando. En ese ataque también murió Ilio Caposchi. Ilio Caposchi y Juan Miguel Román. Juan Miguel Román. El coronel Fernández Domínguez. Fernández Domínguez, que era el líder del proceso. El líder del proceso. Ese fue el día más terrible, más doloroso que hubo en la revolución. Y la herida de Amauri, ¿cómo fue? A Amauri le entró tratando de rescatar a Euclides. Le entró por el muslo y le salió. Pero como él era medio gordito, no le afectó ninguna parte importante de su cuerpo. Entonces, la bala entró y salió. Pero era una bala. Entonces, Héctor Aristi, que era tío de Amauri, por parte de su mamá, de doña Manuela. Doña Manuela, sí. Entonces, lleva a Camaño a visitar a Amauri, que estaba en recuperación en la clínica Doctor Franco, que estaba en la Emilio Prudum. Entonces, ahí... Ahí es que se conocen, entonces. Sí, se conocen ellos. Oh, por la vida de... Ahí es que ellos se conocen. Entonces, ya luego, Amauri... O sea, se conocieron, se veían en la revolución. Pero Amauri era del 14 de junio. Del 14 de junio, claro. Amauri dirigía, teniendo 18 años, que tenía en ese entonces el comando de la calle Arzobispo Portes con Espaillat. Entonces, bueno, se veían, como que Camaño veía a un montón de combatientes, no era que se veía con Amauri. No, pero ya lo había identificado por el vínculo y porque además participó en el intento de toma de paz. Hiciera un sobrino de Toraristi, que era el hombre más cercano a Camaño en la revolución. En la revolución, exacto. Bueno, entonces, Amauri parte en base, ¿cómo voy a decir? El 14 de junio tenía una línea política denominada de cara hacia la guerra. En el marco de lo que en el contexto de la época abrazaban la mayor parte de las organizaciones de izquierda, no del país, de toda Latinoamérica. Bueno, el MPD, que era el partido más fuerte también, junto con el 14 de julio, había aprobado en el 69 la táctica Hilda Gautreaux. Exactamente. Que era la táctica de combatir a Balaguer por todos los medios posibles hasta sacarlo del gobierno. Exactamente. Esa era la táctica. Pero el 14 de junio... Creando los comandos revolucionarios para eso. Exactamente. Pero el 14 de junio tenía, siempre como movimientos armados, pero el 14 de junio tenía la idea de que la lucha armada era el elemento movilizador, actor fundamental, alrededor del cual se iba a desplazar a Balaguer y al sistema. Pero Amaury, digamos, participó con Camaño en esa estructura militar desde el 14 de junio o de manera independiente formando algún grupo? No, ya no desde el 14 de junio, porque Amaury fue, encabezó el grupo que se, bueno, en base a esa línea política que decía ahorita, el 14 de junio decide mandar un grupo a China que estaba encabezado por Homero Hernández y otro grupo a Cuba encabezado por Amaury. Entonces, Amaury parte del país en el 67 como en mayo del 67. Y, este, estando en el campamento como catorcita, porque ellos no se habían encontrado con Camaño todavía, empezaron, bueno, los cambios en el 14 de junio, además, ¿qué te digo? El 14 de junio manda decir a las autoridades cubanas que el 14 de junio designa a Amaury y a Virgilio, perdón, para que los representen en OLAS, en OLAS, la Organización Latinoamericana de Solidaridad, que era un espacio realmente para promover la lucha armada en América Latina. Y de ahí sale Amaury siendo presidente de OLAS. Vicepresidente. Vicepresidente. Vicepresidente de OLAS con 20 años. Con 20 años, sí. Mira, a la luz de los años, porque yo no pensaba mucho así antes, yo voy a cumplir 75 años ahora, Entonces, a la luz de los años, yo pienso que aunque Amaury tenía todos los méritos del lugar, aunque Camaño ya tenía referentes de Amaury, Amaury no fue seleccionado así por así. Había una intencionalidad política de juntar a Amaury, que ya había sido harto demostrado sus capacidades militares y su, dentro de su desarrollo limitado en ese entonces, pero era, Amaury era un lector voraz, era, si se puede decir, no era el común denominador de los dirigentes de izquierda de entonces. Entonces, ahí viene su designación, pero además son los cubanos quienes le dicen a Amaury que Camaño está en Cuba. Fíjate como enlazo una cosa con la otra. Entonces, claro, también, no solamente eso, también pienso que la revolución cubana en ese entonces quería también reconocer en Amaury la juventud, la lucha contra el imperialismo, ese tipo de cosas, ¿no?, que ocurrió en la revolución de abril. Pero de alguna manera la revolución cubana se abre espacio en República Dominicana y en la región del Caribe estableciendo relaciones políticas con organizaciones y recibiendo a revolucionarios de cada uno de estos países a los cuales, en algún caso, le ofrece apoyo. El hecho de que el Che se haya ido a Bolivia, como se fue, tan pronto pasan unos procesos en Cuba, pero ese fue como ya el tope del fracaso, del foquismo como una opción política para el continente. Pero insistió Camaño con ello y Amaury también, de manera que ellos insistieron. En ese proceso, ¿el comportamiento de los cubanos fue consistente, fue leal, o fue un proceso en el que hubo muchas tergiversaciones y amañamientos o hubo algún tipo de manipulación? Yo he denominado desde hace unos años, conocedora de una parte de la intríngula y de ese proceso, haberlo vivido, haberlo sufrido. ¿Tú lo viviste desde aquí? Desde aquí. Desde aquí. ¿Tú nunca fuiste a Cuba en ese momento? Me negué a ir a Cuba. Cuando Camaño nos manda, como una especie de telegrama, febrero, marzo del 70, que decía, Gerardo y esposa partan hacia Cuba. Yo le dije a Amaury, yo estaba embarazada por demás, pero yo le dije a Amaury, yo no voy a ir a Cuba. No voy a ir a Cuba. Yo era medio libre pensadora en una organización político-militar. Entonces, volviendo al tema, yo he denominado eso como la estrategia, fue una infamia lo que se cometió contra nosotros. Es una estrategia de mentiras, de desinformación, y fue una experiencia muy dura, que obedeció a una serie de factores. Por ejemplo, cuando Amaury y el grupo de los palmeros, que se autodenominaron así, porque en el lugar donde se entrenaban tenían muchas palmas, y habían varias organizaciones políticas que también se estaban entrenando, para como diferenciarse de las demás, bueno, nosotros somos los palmeros, los otros no sé cómo se llamaban. A Amaury le entregó toda una organización a Camaña. A Camaña. Toda la organización a Camaña. La puso al servicio. Al servicio de ese proyecto. Cuando se crea, bueno, Camaña... ¿Pero los palmeros tenían alguna relación con los corecatos en República Dominicana? No todavía. No todavía. No, no todavía. Porque los corecatos se convirtieron en un grupo político importante, los comités revolucionarios Camilo Torres, dirigido por Miguel Coco aquí en República Dominicana, tenían una relación directa con Camaña. Sí. Incluso Leonardo Mercedes fue enviado a Cuba a decirle a Camaña que no era el momento para venir. ¿Tú los recuerdas? Sí, cómo no, cómo no. Bueno, los corecatos hacen contacto con Camaña vía el PSD, vía Narciso Isaconde, que por demás estaba vinculado al proyecto de Camaña, al proyecto de foco guerrillero, y tenía incluso un campamento cercano allá en Pinal de Río. Entonces, ¿qué ocurre cuando se crea la organización que se denomina Comando de la Resistencia Dominicana, que se crea el 25 de diciembre de 1967 en La Habana? Es donde a Mauri preselecciona, Mauri y Virgilio preseleccionan los compañeros que tenían mayores calidades para formar un proyecto tan importante como era el que dirigiría Camaño, y en un proceso, porque la gente cree que esto fue el 25, no, fue un proceso de discusión, de conversaciones largas entre a Mauri y Camaño, y Virgilio, y también Eberto Lala. Eberto Lala, el fiero. Sí. Entonces, al final se concluye en la posibilidad de crear un proyecto común que se llamó Comando de la Resistencia. Comando de la Resistencia. Entonces, en el momento de la llegada de Camaño a República Dominicana, el 2 de febrero de 1973, ya no hay una estructura militar de apoyo a Francis Camaño. Vino el proceso unos meses antes, un mes y algo antes, de los palmeros, como se le llamó el 12 de enero, en donde fueron identificados, fueron delatados, se produjo un cerco militar en la Avenida de las Américas, y allí se produjo un desenlace que terminó con la vida de Amaury, con Virgilio Perdomo, y con la chuta. Y Ulises. Ulises Puello Cerón. Exactamente. ¿Qué tú recuerdas de ese momento y de las circunstancias en que se produjo esa tragedia? Sí. El 12 de enero fue consecuencia de parte de lo que ahorita dije que fue una infamia. Ya. Esa estrategia dirigida por el Ministerio de Interior, y específicamente por el Departamento América, que a la sazón dirigía a Piñeiro, Barbarroja. Manuel Piñeiro. Manuel Piñeiro, realmente diseñaron una estrategia para separar a Camaño de Amaury. Es decir, ellos primero hacen una estrategia para unir a Camaño con Amaury, y luego hacen una estrategia para separarlos. Para separarlos. ¿Por qué? Porque en el momento en que se crea esa organización, en el momento en que los cubanos reclutan a Camaño, porque los cubanos son los que reclutan a Camaño, o sea, tener un hombre como Camaño en 1967, y tener a un hombre como el Che en Bolivia, en esa época también, era una cosa extraordinaria, era decirle al Imperio Norteamericano, mira, usted de verdad, pero eso era una especie de protección a la revolución en ese momento. Ustedes tienen su CIA y todos sus ataques, y nosotros tenemos al Che en Bolivia, y tenemos a Camaño aquí, porque la desaparición de Camaño, desde el principio, yo incluso especulo y lo admito, hasta dónde eso no fue planificado por la CIA, porque sabían que Camaño iba a caer en un hoyo del cual no iba a poder salir jamás. Entonces, ¿por qué? Porque ahí había, no solamente Orlando Castro, que fue el desertor que trabajaba en la Embajada de Cuba en París, no, ahí en ese operativo, incluso el rol de ese doble agente CIA y cubano, que atestiguó en la Comisión de no sé qué cosas, relaciones exteriores. Era un diplomático cubano en París, que fue el que transportó a Camaño de Europa hasta Cuba, y era un doble agente. Era un doble agente. Pero sí sabía del operativo. Sabía del operativo. Él lo que hizo fue en el proceso, fue dar seguimiento a que a los lugares donde iba Camaño no hubiese ninguna interferencia. Pero hay un oficial del Ministerio de Interior, llamado Armando, que ahora no recuerdo su apellido, que sí fue, jugó un rol mucho más importante que Orlando Castro. Aunque Orlando Castro lo sabía todo, porque incluso Orlando era el hombre clave que estaba despuesto en París, por donde pasaban todos los revolucionarios de entonces, y le entregaban sus documentos. Sus documentos. Entonces, él tenía todo. O sea, la operación de la desaparición de Camaño fue, vamos a ponerle entre comillas, porque desde el principio la CIA y los organismos de seguridad de Latinoamérica tenían información. Sagrada, era tanto que el doctor Joaquín Balaguer estaba informado al día de todos los pasos que daba Francis Camaño en Europa. Vamos a hacer una pausa, una primera pausa en este diálogo con Sagrada Bujosa, la viuda de Amaury Germán Aristi, una revolucionaria, ella también participante de un proceso importantísimo en la historia política de República Dominicana. Volvemos en un momento. ¿Tú tienes información sagrada sobre los encuentros de Camaño con Fidel Castro para el apoyo que necesitaba Camaño en ese proyecto expedicionario? Sí, pero quiero terminar de cerrar el otro tema. Lo que pasa el 12 de enero es consecuencia del abandono programado por el Ministerio de Interior y la Dirección General de Investigaciones de Cuba, el aparato, que lo que propundaba era por la separación de lo que era la avanzada político-militar en el país de Francis Camaño. ¿Por qué? Porque en el 1967 habría un contexto político y social que ya no era igual en Cuba y en República Dominicana. Entonces, ya no era igual, pero en vez de ello actuar como una pensaba, como revolucionario, lo que hicieron fue crear una serie de trampas, estrategias, mentiras, entre las cuales jugó un papel importante Billo Gómez Suardí, que a mi entender estaba trabajando con la policía desde 1968. Esa es otra historia larga. Sí, eso está. Entonces, eso produjo, y ahí está la carta de Amaury, que nosotros estuviéramos en un abandono absoluto. Estamos hablando de esta carta de Amaury a los miembros de los comandos en Cuba. En Cuba. Los miembros de los comandos en Cuba eran el grupo de Camaño en total, porque era un grupo muy variado. Manuel Matos Mosquete describía en una conversación que tuve con él que eran gente que venían de diferentes organizaciones y de diferentes procedencias. Incluso había gente que venía del aparato militar. Incluso. Que terminaron llegando a Cuba, entrenándose en Cuba y uniéndose al proyecto de Camaño. Sí. Pero que era un grupo muy disímil que terminó, digo, eran 178, 179 personas y finalmente Camaño vino con nueve. Con ocho. Ocho. Nueve con él. Nueve con él. Entonces, en ese, el caso del 12 de enero fue una situación muy traumática. ¿Cómo se identifica el lugar en donde están los jóvenes? Sí, mira. ¿Cómo los organismos de seguridad dan con ellos? Es difícil porque hubo muchas, hubo varias vías, pero, por ejemplo, sabemos que César Félix, que era un hombre de absoluta confianza nuestra y lo sigue siendo para mí, y de absoluta confianza por parte de Amaury, entiendo yo que no tenía la mejor de las condiciones en términos de leyenda. O sea, él vivía en Sánchez Fallá, de repente, aunque se justificó a través de una oficina de ingenieros y eso, pero yo entiendo que esa fue una debilidad. Y, pero sobre todo, el problema fue, Fausto, que al estar nosotros sin recursos, al empezar las presiones de Camaño, fíjate, cuando Camaño también ve que lo de él no está funcionando, empiezan las presiones, las presiones para que nosotros busquemos dinero aquí. Aquí. Y ocurre, aunque a mí me han criticado, ocurre lo del asalto al Royal Bank. Al Royal Bank. Pero, el asalto al Royal Bank, incluso la jefatura de la Policía Nacional, a la semana después de la muerte de los muchachos, Ney Nibar Seja, que por lo menos oficialmente era su principal persecutor, dice, no eran ladrones, ese dinero era utilizado para las actividades y fortalecimientos de su organización política. Después dijo, mira, había que ver cómo peleaba ese gallo, refiriéndose a Mauri, porque a veces ocurre que entre jefes, por llamar de alguna manera, se respetan, se reconocen sus cualidades. Y, digo eso porque, a pesar de que fue un error y nos costó mucho, porque ahí vino todo, aumentó la avalancha represiva contra nosotros. Sí. Era una cosa de casa por casa, casa por casa. Casa por casa. Hay un titular del periódico Última Hora de entonces que dice, 15 mil buscan seis. Pero ni siquiera éramos seis, eran cuatro. Eran cuatro. Porque habían metido a Memo, a Plinio, que no tenían nada que ver con nosotros. Entonces, bueno, entiéndase que las dificultades económicas tremendas, porque cuando Camaño y Fidel hablan, se habló porque en ese momento a la revolución cubana le interesaba y todavía estaba financiando, auspiciando la lucha armada en América Latina y también en África. Pero bueno, en ese momento se le ofrecieron Villas y Castillas. Bien, pero Camaño sufrió una derrota terrible con la muerte de los palmeros. Mira, yo te puedo decir que, bueno, hay personas que dicen que Camaño no conoció ese documento. La carta de Amaury. Camaño en 1971 Camaño recibió ese documento. Ese documento fue no documento realizado en términos personales por Amaury. Ese fue producto de una reflexión colectiva de los comandos de la resistencia. Yo, Camaño, hubiese hecho lo mismo si yo recibo una carta como esa. Pero en el documento Amaury plantea una reflexión sobre el proyecto. Sí, claro que sí. Y dice que no. No, él dice todavía Amaury se murió foquista. Amaury murió foquista. Si soy responsable debo decirlo, pero ahí está y esto hago hincapié en que la policía lo publica. Si la policía nacional en 1972 una semana después no publica ese documento incluso la parte manuscrita todo el manuscrito todavía hoy no se supiera no se conociera esa carta porque los cubanos se lo tragan todo y piden mucho para ellos y se quedan con todo. Yo sí tengo la certeza de que Hanley Herman siempre quiso conseguir información adicional a la que él tenía sobre Camaño en sus libros en sus investigaciones sobre el fiero sobre la biografía que escribió de Camaño por ejemplo él pidió fotografías de Camaño con Fidel nunca se la dieron se la negaron todo el tiempo imagínate si le negaron eso a Hanley que hay que saber entonces bueno pienso que ese asalto y esas publicaciones de la policía que además para la policía decidirse por esa publicación fue porque su derrota política como institución militar y las otras fuerzas armadas habría que ver que eso pareció una guerra contra dos porque ya Chuta y Ulises habían muerto temprano en la mañana tanques bazookas helicópteros todo tipo de armas de fuego y al final un avión que las autoridades norteamericanas han desmentido pero lo mandaron a buscar de Puerto Rico tiene la insignia y fue para localizarlo porque tenía rayos infrarrojos y en el país no había ahí fue que los localizaron y eran solo Virgilio Perdon solo Virgilio Perdon y a Mauri Germán Arista entonces esa lección que a Mauri le dio a Camaño a Mauri no hizo eso para darle una lección a Camaño sino porque a Mauri es una persona que si tú la veías pasar por ahí no te imaginabas de lo valiente lo valiente que era y de además lo reflexivo él no hizo nada a Mauri pensó y se comprometió además en ese entonces existía lo que se llama la palabra empeñada a Mauri era político distinto de Camaño que era militar es decir a Mauri pensaba como político y desde muy joven pensó como político Camaño pensó y siguió pensando hasta el último día de su vida como militar pienso eso y tenía una actitud un comportamiento militar eso es el testimonio que ha recibido y el último que recibí fue de Manuel Mato Moquete mira a Mauri era político evidentemente pero un político que como la mayoría de los jóvenes de izquierda de ese entonces creía como única vía que la lucha armada era lo posible para salir de Balaguer y enfrentar al imperialismo etcétera etcétera estructura de pensamiento militar como esas dos personas coinciden bueno había primero Camaño era un hombre muy carismático tenía y además la estatura de Camaño lo logrado por Camaño en la revolución generó una admiración extraordinaria yo digo que todos estaban enamorados de Camaño en el sentido positivo del respeto y de lo que él proyectaba salió convertido en un héroe casi mitológico por decirlo para nosotros y para el Caribe y para el mundo también por haber enfrentado al imperialismo norteamericano en la manera en que lo hizo definitivamente eso fue lo que ocurrió ahora fueron leales los cubanos que le ofrecieron apoyo a Camaño para este proyecto porque todo lo que tengo entendido es que Camaño sufrió todas las decepciones y que Fidel nunca más lo recibió nunca más yo tengo parte del diario de Camaño y hay partes que yo te lo decía ahorita fuera de cámara realmente sentí la desesperación de este hombre que cuando fue reclutado por los cubanos independientemente de que él saliera porque la influencia que tuvo la izquierda de la revolución en Camaño fue muy importante no es que solamente fueron los cubanos los que incidieron pero este hombre que cuando llegó a Cuba Fidel lo llevó a donde estaban los mayores logros de esa revolución Camaño era un hombre que por su estatura continental tenía un trato hasta cierto punto privilegiado la voz de Camaño era una orden era realmente tratado como tal pasar de ahí al abandono a que jamás Fidel Castro lo quiso ver a que Manuel Piñeiro tampoco lo quería ver porque Manuel Piñeiro ya sabía todo lo que estaban metidos y no le tenía respuestas a Camaño entonces este también fue doloroso para Camaño para Camaño pero además en esa misma circunstancia por esa estructura militar de pensar y actuar de Camaño él no supo manejar esa crisis un temperamento muy fuerte muy terco muy obsesionado con su proyecto y sobre todo con su palabra empeñada con lo que podía el pueblo dominicano esperar de él entonces hay un dato interesante este Armando que fue el responsable del operativo de la desaparición de Camaño de la Haya hacia Cuba va en en diciembre del 68 31 de diciembre del 68 a visitar a Camaño y le dice mira fue lo único aquí no esto no es posible esto no es posible explica mira trata de ver vamos a llevarte de la salida incluso que le había planteado Bush vete a Vietnam da una declaración pública que tal que cual y lo que hicieron los corecatos que le dijeron vete a Europa a una grabación y envía a la República pero Camaño pero Camaño no podía hacer eso porque él no era político Camaño no era un hombre de discursos no lo era los discursos de Camaño en la revolución eran elaborados y no habrá influido el hecho de la muerte de los palmeros como compromiso ineludible de Camaño para darle continuidad seguro a ese proyecto seguro que si él no podía tampoco resistir ese documento de Amaury Amaury habla en ese documento de una gran frustración incluso habla de depresión y dice le hace un llamado a su vamos a decir a su compromiso moral ese es un documento muy duro con respeto pero muy duro que Camaño no podía resistir porque además se dio cuenta y se fue la gran tragedia Camaño se da cuenta con ese documento cuán engañado había sido por los cubanos y por Villa pero sobre todo por Villa porque ya los cubanos le habían retirado su apoyo ya pero los cubanos finalmente tomaron una decisión de salir de Camaño y le dieron luz verde para que se fuera se transportaron ellos como dice Hanley que Hanley dice que recorrió las islas que encontró el black ya lo compró de este modo hizo tal cosa y luego fue y recogió a sus compañeros mira bien si me gustaría conocer tu criterio esta portada de este libro ya Norberto Fuentes Norberto Fuentes era es un escritor cubano de la elite pero fue un hombre exactamente de conexiones políticas sobre todo con África y las acciones guerrilleras de Cuba pero solamente íntimo aquí hay muchas fotografías que avalan eso no las voy a enseñar todas del círculo de Fidel Castro o sea que hay fotografías de él con Fidel Castro este con Raúl Castro hay muchas fotografías y era un personaje que estuvo en Angola mira aquí esta foto que se ve claro Raúl ya esta míralo aquí esta fotografía está con Raúl Castro que es este y Norberto Fuentes que es el que está a la derecha a la izquierda a la izquierda hay otra con Fidel en fin era un hombre que dice Norberto Fuentes Norberto Fuentes sobre sobre la expedición de Camaño Norberto Fuentes dice y a mí me parece lógico además era un hombre de esa de esa de esa jerarquía de esa confianza de 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 estar cerca de Fidel de Raúl y de Manuel Piñeiro y de Barbarro entonces Norberto Fuentes dice que Camaño y su tropa quizás no todas digo yo pero que Camaño fue primero trasladado que todo el proceso de organización y de infiltración como ellos le llamaban del grupo de Camaño para República Dominicana estuvo dirigida a la responsabilidad de Tony de la Guardia que lo pusieron en alta mar o sea lo que dice Hanley Herman a mí me parece como algo de película que ellos anduvieron por todas esas islitas que Camaño que tal que cual primero no ve hombres juntos y solos en un yate pero sobre todo pienso que por cuestiones de lógica elemental y más cuando usted tiene la responsabilidad de un hombre como Camaño usted no va a arriesgar a un hombre como Camaño enviándolo a hacer ese recorrido lo lógico era que lo pusieran en las costas dominicanas como efectivamente pasó es decir que los miembros del movimiento guerrillero de febrero de 1973 que llegaron el 2 de febrero que se conoce por playa caracoles fueron traídos por medios de transporte cubanos hasta las costas dominicanas y no por el blackjack que tienen que incautaron y que se conserva en un museo aquí yo creo que una parte vino por el blackjack creo que una parte vino por el blackjack a lo mejor esa ese itinerario que describe Hanley en el fierro él estuviera ahí pero que Camaño estaba ahí no era cierto Camaño viene y lo ponen en las costas dominicanas y en caracoles la guerrilla de Camaño Hanley Herman describe como ellos tuvieron que nadar una parte importante hasta llegar a la costa pero nadando con todos sus equipos y ahí se pierde Toribio Peñajaques perderse no lo sé ¿qué tú piensas? de Toribio Peñajaques sí le voy a decir lo siguiente con todo el cariño que le tengo a su la persona que fue su esposa una mujer que le agradezco y admiro una mujer trabajadora pero Toribio Peñajaques yo fui quien lo recibí para bien o para mal no sé cómo estoy aquí hablando contigo porque debía haber estado muerta porque Toribio nos dio mucha carpeta aquí a las 4 de la mañana más o menos yo vivía en casa de mi madre yo recibo una llamada o sea recibo una llamada ese tiempo una hora entonces la esposa de Toribio que me dice que habían llegado unos paquetes paquetes y entonces me cito con ella yo le dije deja que como fue en febrero 2 de febrero 3 de febrero que era sábado porque ellos llegaron el 2 pero ya en la madrugada era 3 deja que aclaro un poco para que tú y yo nos veamos entonces ahí la veo a Hilda de Peñajaques la veo en la casa de de Rosita Suazo que vivía todo esto es muy cerca porque yo vivía a 4 cuadras ahí en Ciudad Nueva entonces ella me dice que Toribio Peñaja que está aquí con con Hanlet con bueno con Camaño y que vienen que a liberar el país que tal 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 digo ¿cómo? sí sí y él quiere verte organizamos yo le digo pero además yo estaba indignada porque yo tenía tiempo por rehacer mi vida personal por estudiar por ocuparme de mi hija y me llega esto digo ¿y qué será? además yo reacciono muy indignada contra Melvin Mañón porque Melvin Mañón había venido 49 días antes y además es una historia larga no voy a no voy a terminar de contártela pero yo al principio me negué a recibirlo es Miguel Coco quien me me este convence de que lo vea y Melvin Mañón dice que bueno que los mismos planes que tal que cual nada yo digo no pero esto pero Melvin Mañón vino aquí a hablarnos mentiras y yo me me indigné realmente me molesté mucho veo a Toribio en la a eso de la al mediodía una de la tarde por ahí en la calle María Montez por lo frente al cementerio recuerdo que era un segundo piso yo veo a Toribio uniformado de fuerte de ¿cómo se llama? militar militar zafarrancho como dice sí y lo veo este con media cara chamuscada entonces me dice eso vinimos empieza a darme los nombres de todo lo que están aquí de todo pero eso no solamente lo hizo conmigo él llamó a varias personas yo creo que una de las vías por las cuales los cuerpos de seguridad dominicanos supieron cuántas personas y quiénes eran fue por Toribio una de las vías fue por Toribio no digo que sea la única porque después me enteré que él que él le había dicho a otras personas entonces yo andaba con Carmen Rita Moreira ¿qué hicimos? la esposa de Jan Lejerman la esposa de Jan Lejerman en ese momento sí ese día y por eso me critico aún hoy al profesor Bosch yo dije esto le va a caer a la izquierda y a las organizaciones democráticas hay que avisarle a Bosch avisarle a Peña Gómez avisarle a los grupos de izquierda ahí está en el fiero contactamos con con el hermano de de Berto Lalane él fue donde Bosch y le dijo que estaban aquí o sea Bosch sabía muy bien que aquí estaba Federico Lalane Federico Lalane que en ese entonces era vicerector administrativo de la OAS fui donde Fidelio que él lo relató acá mandé a decirle a bueno naturalmente que Miguel Coco fue de los primeros que yo le informé y al PCD también a Narciso Isaconde y ese día yo lo ocupé haciendo todos esos contactos incluso yo tenía ese día una reunión con lo que quedaba de la resistencia éramos tres o cuatro y no no los pude ver porque estaban esas lides que hice le entregué a yo dije no pero esto es cuestión de Melvin Mañón nosotros no tenemos que ver con esto le entrego a Toribio a Melvin Mañón pero resulta que Toribio vino con un paquete que fueron unos misioneros que él secuestró tres misioneros eran sí los pobres misioneros que además donde va Toribio a casa de su mujer en la calle Pina que tenía una casa de madera con esas características de esas de casa antigua que tienen tragaluz que todo se escucha sí entonces él llegó con esos infelices misioneros y un chofer el vestido de militar con su G3 y pone a un sobrino de la esposa que tenía 17 años entonces a cuidar con su G3 y para él poder hacer todas las diligencias a cuidar a los misioneros a cuidar a los misioneros y decirlo si se mueven lo mato ese pobre muchacho que no estaba esperando nada Dios mío que terrible es un bien vamos a hacer una última pausa ya en este diálogo con Sagrada Bajosa interesantísima historia la que hemos escuchado Sagrada de verdad que es una historia impresionante y que bueno que tú la cuentas con los detalles con la que la ha contado a mí me gustaría yo sé que no es correcto hacer una reflexión sobre ese momento porque las circunstancias el año 73 la guerrilla de Camaño el deseo de salir de Joaquín Balaguer por esos 12 años represivos todos los asesinatos que se producían visto desde lejos es otra manera de verlo pero a mí de todos modos me interesa conocer tu punto de vista tu reflexión sobre esa acción y ese momento tú que estuviste tan cerca de tu esposo a Mauri que perdiste a tu esposo y que además seguiste creyendo en Camaño y en la acción de Camaño y en ese movimiento guerrillero que supuestamente iba a liberar a la República Dominicana ¿qué se puede? yo pienso que el contexto de la época lo que se puede llamar como la cultura de la época era de vamos a decir una cultura de una entrega una generosidad y un desprendimiento extraordinario de los jóvenes que creamos que era la mayoría de la población no era cierto eran jóvenes de clase media la mayoría educados universitarios secundarios que era la época del guerrillero heroico era la época del auspicio de la lucha armada como manera de salir del imperio y de salir de las dictaduras era la época también de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos del proceso de descolonización en África había un ambiente para eso y bueno como tales y yo no me arrepiento nunca de haber participado en ese contexto pero mirando ya tantos años después pienso en primer lugar que la vía militar pienso que el militarismo que caracterizó no solamente a los comandos de la resistencia sino por ejemplo a los montoneros a ¿cómo se llaman los los uruguayos? la mayor parte de los movimientos y de las organizaciones latinoamericanas estaban enfocados fundamentalmente en lo que era la subversión la violencia y la lucha armada con razones válidas pero no realmente pienso que la violencia no era el camino no era el camino porque la gente lo que quiere es paz el común de la gente lucha por sus intereses por el alto costo de la vida por la inseguridad por el desempleo y bueno por las inequidades por el salario bajo cosas que son las que le afectan a ellos y no quieren sangre después de la revolución hubo mucha sangre y yo recuerdo que cuando nosotros nos movíamos que es otra historia que contar porque no teníamos vida yo dormí un día en un sitio otro día en otro maurí en otro la gente me decía sagrada ustedes son muy jovencitos váyanse del país ustedes los van a matar nosotros no queremos más muertos y ese era el pensar de la gente común y corriente que nosotros realmente vivimos y me refiero en sentido general las izquierdas en sentido general al margen de una realidad social y política que estaba ocurriendo en el país para no irnos para América Latina en el gobierno de Balaguer sabiendo lo que yo puedo opinar sobre ese personaje que fue realmente colocado mediante un fraude porque había una intervención norteamericana cuando cuando las primeras las primeras elecciones en 1966 él fue el designado por el imperio para que realmente cumpliera con las políticas de contrainsurgencia los vencidos que fuimos todos los constitucionalistas empezando por Camaño y las y los constitucionalistas en sentido general fuimos vencidos fuimos eliminados tortura hambre pero todo tipo de muertes asesinatos exilio exilio por supuesto pero paralelamente a eso aquí hubo crecimiento económico desarrollo infraestructura inversión privada y mejoró la vida no te voy a decir que de la mayoría de los dominicanos pero hubo un crecimiento de la economía hay un libro de Fran Moya que se llama el gran cambio en donde se registra precisamente eso que tú estás diciendo constatado con pruebas fotografías etcétera de todo lo que pasó en República Dominicana como parte del proceso de crecimiento la República Dominicana creció todo el tiempo lo han dicho todos los economistas sí exacto nunca dejó de crecer nunca dejó de crecer y es impresionante que en términos de por ejemplo así como pasó del 61 al 65 que hubo como tres consejos de Estado una guerrilla y una revolución del 67 al 73 en 6 años cambiara las cosas tan sustancialmente ya los jóvenes no estaban pensando en guerrilla ni tenían esa vocación de sacrificio y no entendían el porqué de esas cosas entonces nosotros no estamos conectados realmente duele decirlo me duele admitirlo pero eso es la verdad así es qué bueno me gusta tu reflexión comparto tu planteamiento sagrada y te agradezco infinitamente que hayamos tenido la oportunidad de conversar me alegra estoy contento porque te veo en salud también eso es el color que engaña el color me da muchísima alegría compartir contigo este encuentro este diálogo y te agradezco infinitamente igualmente a los amigos televidentes que nos han acompañado y que dan seguimiento a estos diálogos muchas gracias por compartir y por estar con nosotros hasta luego que nos han acompañado